¿Qué es el compromiso en el entorno multicultural? El compromiso en el entorno multicultural tiene que ver un poco con la globalidad en la que interactuamos ya en el mundo en estos tiempos. No es lo mismo gestionar el compromiso en Colombia que en Panamá. Las personas tienen sus peculiaridades, tienen su forma de ver la vida y lo que hacemos o donde normalmente tú ves eso reflejado es precisamente en las acciones y la forma en la que se comunican. Entonces tú debes de tener un hilo consistente, en nuestro caso, por ejemplo, para comunicar utilizamos el eslogan Voces en Acción, pero aquí en Colombia eso se acaba traduciendo en, bueno, vamos a hacer temas de fortalecimiento de nuestra oferta de valor y le llaman Más para ti. Parte de una convicción de la empresa de que la gente es una parte esencial de la estrategia. A nivel global, el entorno y los cambios generacionales nos están llevando a entender que tú podrás pensar de esa forma y podrás lograr grandes índices de productividad, pero esos índices no son sostenibles en el tiempo si no existe el factor de compromiso. Para poder llevarlo a ese nivel y que se empiece a cambiar la mentalidad para dejar de ver a la gente como si fueran recursos solamente, primero tienes que medirlo, después tienes que traducir esa medición al lenguaje de la gerencia alta de la compañía, al lenguaje de negocios. Tienes que mostrarles un poco ese impacto y después lo tienes que traducir en acciones. El día de mayor compromiso en tu vida es el día que empiezas en ese momento. El truco está en cómo lo mantienes. Yo creo que sí se puede mantener, pero eso depende de que la empresa tenga el tema realmente articulado y en una de esas logras retener a la persona por más de un año. La medida en la que se logra establecer una relación de confianza entre un empleado y su supervisor es en la misma medida en la que dejas de ver a la gente como un recurso. Una buena parte de eso está en la forma en la que se relaciona con su jefe, con sus pares, con la gente que esté a su cargo. Lo que tú tienes es que poder desarrollar un ambiente de trabajo que le permita a millennials y no millennials entender cómo están impactando los resultados de la compañía, cómo están impactando de cierta forma al mundo, cómo ellos están contribuyendo a que haya un buen ambiente laboral, cómo pueden ellos seguir desarrollando habilidades, etc. Al final, cada empresa tiene que encontrar su forma de vender esa idea de propósito a los millennials y en la medida que lo logren, yo creo que se pueden quedar más de un año.